Gran tarde evangelística por celebrar el segundo aniversario del programa radial Cristo Viene, que se transmite en Sion Estéreo 94.1 FM todos los lunes de 5 a 7 de la noche, conducido por el siervo de Dios Alberti Orozco, a realizarse el 16 de noviembre del presente año, lugar del evento Instalaciones de Iglesia Evangélica Cristo Viene, San Mateo 2437, en Cantón Los Almendros, San Juan San Lorenzo, en la parte musical estará la agrupación Promesa Fiesta, juntamente con el evangelista y cantante Giovanni Solis. Procedentes del Tumbador San Marcos, cantante invitado, David Castro. Márchate si quieres, cobarde, cobarde, andas a la mano camina. Procedente de Columba, Quetzalde Nango, en la administración de los colos por la hermana, Elizabeth Esteban de Malacatán, San Marcos, en la disertación de la poderosa Palabra de Dios por el director del programa, Alberti Orozco. Yo no sé si alguien te ha dicho que tú no vales nada, pero Dios te ha escogido para algo especial, y el que te escoge va a cumplir el propósito que tienes para tu vida. Alberti Orozco de Catarina, San Marcos, este evento será conducido por el siervo de Dios, Benjamín Vázquez, hora de inicio, tres de la tarde, la bienvenida por el director del programa, Pastor Olivio Israel Vázquez y amada congregación. No falten, los esperamos, será de mucha bendición. Este evento será transmitido en vivo, vía internet, estéreo, la voz del Gran Rey, y estéreo, la voz del Príncipe de Paz. Todo se lo debo, ay.